El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación Municipal de Educación, volverá a poner en marcha este curso el Programa de Orientación Vocacional, incluido en el Plan Local de Acción en Materia Educativa, en el Programa de Gestión Educativa, con la novedad de que en esta ocasión se realiza mediante la plataforma Zoom. El objetivo es el de conocer las funciones de los distintos oficios relacionados con cada familia profesional a través de la explicación directa de profesionales que actualmente están ejerciendo sus funciones, ayudando al alumnado a la toma de decisiones acerca de su itinerario formativo, siendo una actividad que va dirigida al alumnado de cuarto de la ESO, con edades comprendidas entre los 15 y los 16 años. La primera de estas mesas ha sido la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en la que han tomado parte representantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos. La segunda sesión se ha celebrado en la jornada del martes y ha estado dedicada a la salud, tomando parte profesionales de la medicina, la enfermería, la fisioterapia, la psicología y la veterinaria. La semana continúa con el turno de la Ingeniería y de las Ciencias, estando previsto que tomen parte personas de las especialidades de Matemáticas, Ingeniería Naval, Ingeniería Informática, Física y Ciencia y Ciencias Ambientales. El jueves, la Mesa Vocacional será la Social Jurídica y contará con profesionales dedicados a la Economía, al Periodismo, al Trabajo Social, a la Abogacía y a INEF. El viernes habrá una doble sesión, la primera destinada al ciclo y grado medio y superior, con las especialidades de TAFAT, Educación Infantil, Informática, Cuidado Sociosanitario, a personas en su domicilio y auxiliar de farmacia. La segunda será para la rama de arte, con las especialidades de Bellas Artes, Música, Danza, Imagen, Sonido y Dramaturgia.